Buenas tardes, hoy tenemos el inmenso placer de recibir a un excelente cantante, una intérprete auténtica, virtuosa, con una voz plena y emotiva, que ha llevado su arte por muchos lugares de Cuba y también del mundo. Vamos a conocer mucho más entre tú y yo a esa excepcional cantante que es Ivette Cepeda. ¡Bienvenida! Rayo de luz del que el sol no nos salga, eso que siempre cantan los boleros, que descontrola penas y deseos entre tú y yo. Para mí y para todo nuestro colectivo, y estoy segura que para ustedes también, nuestro querido público, vamos a pasar una tarde deliciosa en compañía de nuestra invitada. Bueno, Ivette Cepeda, bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Mirela, estoy muy bien y contenta porque muchos amigos han esperado que tú me invitaras a este programa para decirte, delante de las cámaras, Mirela está divina. ¡Ay, mi madre! Ya lo dije, cumplí. Tienes muchos admiradores, mi amiga. Gracias, igualmente, Ivette. Bueno, estuvimos a punto de trabajar juntas. Nunca lo hemos hecho. O creo que sí, una vez lo hicimos, un espectáculo. Un espectáculo. Un espectáculo. Pero bueno, cuando yo estuve en el Gato Tuerto, saliendo yo, entrabas tú. Que, por cierto, aquello tú, removiste el gato de una manera, como siempre que te presentas, cada una de tus presentaciones, todo el mundo lo sabe. El pool eres muy aclamada. Y qué lindo, porque quién iba a decir eso que una maestra, porque Ivette es maestra. Tú sigues siendo maestra. Sí, es cierto, eso no se quita. Sí, es maestra. Tú empezaste así, en el mundo normal, como una persona, como una maestra, a pesar de que en tu familia, bueno, yo me quedé fría. Tienes la trova espirituala por un lado, por el otro la santiaguera, una abuela soprano. ¿Cómo te demoraste tanto para entrar al mundo del arte? Bueno, resulta ser que en mi familia están las dos vertientes. Sí. Hay muchos músicos y también hay muchos maestros. De hecho, esa abuelita mía, que tenía una voz de soprano y cantaba en la iglesia maravillosamente, como mi abuelo, como mi papá, también era maestra. Es decir, ellos nunca dejaron su profesión. Mi abuelita Lupe, que tocaba un piano maravilloso, que fue muy amiga en su juventud, del gran maestro Luis Carbonell, que también recitaba maravillosamente bien, porque ella jamás abandonó su profesión de maestra. Entonces, yo estaba dividida igual entre las dos cosas. Y de momento, elegí como primera opción ser maestra. Y es de esas cosas que uno dice, así, con total seguridad, yo no me arrepiento. Estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de aprender un poquito del mundo de la pedagogía y la psicología para prepararme, ¿no?, profesionalmente para la enseñanza. Y le doy gracias a todos los maestros que tuve en la escuela pedagógica y en la universidad creo que son algo muy importante dentro de mi vida. ¿Y qué hacen la trato en partidas? ¿Qué nivel? ¿Era primaria, secundaria? A ver, yo empecé dando clases en la enseñanza primaria. Me hice maestra primaria en la escuela pedagógica José Martín. Escogí la especialidad botánica geografía, que era la que me gustaba. Después, cuando estaba ya en el sexto año de la licenciatura en educación primaria, especialidad psicología y pedagogía de educación primaria, me pasó algo tremendo. Teníamos un profesor que ha sido el profesor más recio, como nosotros decimos, ¿no? El más difícil de toda la carrera, que era Víctor Rodríguez y Río Seco. No se le olvida ni el apellido. No, a nadie que pasó por ahí se le puede olvidar el nombre de este profesor. Todos sufrimos lo que no he sufrido en un escenario para pararme en una pizarra y responder una pregunta. Conclusión, el día de los trabajos de curso, yo en el despiste, como siempre, paseando y bobeando, cuando llegué a la pizarra, el único trabajo que quedaba era ese. Pero a eso le agradezco mucho, porque fíjate, estas cosas que suceden por azar, no es verdad, no es por azar. Eso me permitió entrar en un tema importantísimo, que es la enseñanza de la matemática. Me motivó profundamente a estudiar cómo ser un buen maestro de matemática. Que los niños te entiendan, que la gente quiera probar, que la gente disfrute, apasiona la gente, de la asignatura. Que ese conocimiento se quede para siempre. Y eso me permitió luego ser profesora de la Escuela Pedagógica José Martí y luego profesora del Instituto Superior Pedagógico en la asignatura Metodología de la Enseñanza de la Matemática. Y eso no se cura. Bueno, ya hablamos de la maestra, que tú vas a seguir siendo maestra siempre. Ahora lo eres, pero de otra manera. Y yo estuve, como estamos preparando el programa, me di cuenta que tú antes de decidirte hacer solista, por ejemplo, tú tuviste también una trayectoria muy importante, porque participaste en espectáculos, estuviste compartiendo con agrupaciones importantes también, que yo me imagino cuán importante puede ser para un solista, ya para tu carrera en solitario. El haber transitado por todos estos grupos, estas agrupaciones. Sin duda alguna. Muy importante porque, ves, yo no tenía formación académica ninguna para llegar hasta aquí. No me quiero sentir tentada a decir exactamente cómo yo llegué a este medio. Solamente voy a dar las gracias a todas las personas que se quemaron las manos y los pies, porque cuando aquello yo era lo que se llamaba un artículo 25. ¿Qué es eso? Bueno, una persona que estaba, que era maestra, es decir, que venía de la educación, que tenía título de maestra y que estaba incursionando en la cultura y eso no estaba permitido, no podía ser definitivo. Quise estudiar música, pero tuve la mala suerte que en las dos o tres veces que me fui a inscribir, no había profesor de canto, no había profesor no sé qué, no el semestre que viene, aquí y allá, hasta que me fui poniendo de una edad en que ya no me sentía muy motivada y tenía mucho trabajo como artista. En fin, hay quien sí lo hice. Yo no lo hice. A mí me salvó de estar entre ustedes el trabajo de cada día. Y entonces así, cuando yo empecé a trabajar, yo no tenía repertorio ninguno, porque yo empecé por pura casualidad. Todo el mundo lo sabe, porque lo vi en el programa Mauri, que ya yo estaba decidida a hacer croquetas, tan mal o lo que fuera, con tal de que mi mamá no me peleara más por haber dejado el magisterio. Y nada, un amigo me llamó, yo estaba haciendo pizzas y croquetas un día y me llamo un amigo, mulatica, me hace falta que tú vengas para acá, que tengo una plaza en el Neptuno. ¿Eh? Madre mía. Mira, yo te digo sinceramente, yo era una maestra muy humilde, yo no tenía la ropa, la presencia para llegar a ese lugar. Tuve que empezar a buscar en unos cajones de dónde podía usar un vestido que sirviera para cantar. Y entonces, cuando ese amigo me llamó, me entusiasmé un poquitico más por darle la mano. Y cuando llegué allí, con mi vestidito y mis zapatitos, pues, estaban cenando unos, una gente de la tripulación de Aeroflot, y aquellos rusos se quedaron así. ¿Ah? Impactados. Todo el mundo hizo silencio y empezaron a escuchar. Ese día canté tres canciones, nos contrataron ahí mismo, yo no tuve tiempo de decirle, mira, es que yo no soy ni nada, empiezas ya, baja, ya empiezan ahora mismo. Fue maravilloso. Cuando empecé a cantar las mismas canciones, dice la muchacha, oye, ¿y tú no te sabes más canciones? Estuve pensando en decirle, no, me las pidieron, pero no tenía sentido, no pude mentir, no pude arreglar nada. Le dije, mira, no, yo no tengo canciones, no. Y sí, pues nada, yo no soy la cantante. Le dice, oye, si no es ella la cantante, te quedaste en eso. Y bueno, tuve que aprenderme muchas, muchas, muchas canciones. Y qué mejor entretenimiento para mí. Claro. Que pasear por la cultura de Latinoamérica y aprenderme los que se llaman los standards del jazz y canciones en portugués. Porque a aquel guitarrista José Ramón Abascal le encantaba el Bossa Nova. Y nada es por gusto. Después hicieron una convocatoria para trabajar en el Copacabana para el que se supiera canciones en portugués. Y allí gané la posibilidad de trabajar en Copacabana. Ya en ese tiempo, yo empezaba. Ya en ese tiempo, mira, me has dejado dentro de un ratito, me lo vas a contar. Porque de verdad que es tan interesante tu vida artística y profesional. Y mira cómo estamos todos aquí, subyugados, habidos de saber de tu vida. Así que vamos a disfrutar de algo de lo que nos hicimos. Tiene preparado nuestra directora Sonia y luego seguimos conociendo mucho más hoy entre tú y yo a ese excelente intérprete que es Ivette Cepeda.